...de la universidad con una compañera, venían para la casa y bueno, no llegaban, nos preocupamos, la llamé por teléfono, la atendió un vecino que encontró el celular de Camila, salí a buscar el celular, salí a buscarla a ella, y en ese interín ella fue secuestrada, llevada por distintos lugares, más o menos calcula entre 20 y 30 minutos. ¿Hacía dónde la llevaban? No, la tenían abajo del vehículo, tirada en el suelo, no le dejaban levantar la cabeza, cómo se hacen estas cosas, la interrogaban, la pasearon y bueno, luego la trajeron acá, entraron al armado a la casa. ¿Sabían que era su hija? No, no creo, no sabemos con la escritura, pero creemos que no, está investigando eso la policía, la justicia, así que hay que dejarlo que lo hagan ellos como... ¿En la cámara por lo menos frente a su casa? ¿Eso es determinante para la policía y la justicia? Me imagino que está filmado absolutamente todo, el auto de los delincuentes, el auto de su hija, ¿no? Está filmado todo, pero obviamente los que vinieron saben que venían y saben que llevaban gorritas, llevaban la cara media tapada, no era fácil verlos ni identificarlos, no se la permitían, gritaban y interrogaban constantemente. ¿Cómo es el momento en el que la secuestran? ¿Cómo es el primer momento? ¿Les cruzan el auto? ¿Cómo es ese primer momento? Generalmente te cruzan el auto, cuando iba a dejar a la compañera en la casa, se subieron al vehículo, se llevaron al vehículo y la pasearon, como dije hace un rato. ¿Cuándo llegaron a la casa, qué fue lo que pasó? Cuando llegaron a la casa, bajaron con armas en la cabeza de cada una de las chicas, presionadas, obviamente ya nerviosas, llorando, la mamá estaba presente, preocupada por la mamá, porque la mamá tiene un marcapaso, Marta, mi señora tiene un marcapaso, por lo tanto, es toda una circunstancia difícil, que en general me pasa a mí, pero le pasa agradecidamente a cualquier vecino de Ituzaingó, de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina. Lo importante es saber que el Estado Nacional, el Estado Provincial y los Estados Locales tienen que tener una política de seguridad integral y tiene que ser una política de Estado, no es para echarle la culpa a nadie, ni nada por el estilo, recibí llamados de todos. ¿Se cruza a los delincuentes usted en el momento en que usted está arribando a su casa? Me cruzo, cuando yo estoy llegando, veo el coche de Camila y, bueno, bajo un poco la velocidad, casi inocentemente, y bueno, pasó a una gran velocidad y desapareció. Cuando llegué a casa me ocupé de mi hija, de mi esposa y de la compañera. ¿En algún momento sí lograron identificarla y que se dieron cuenta que estaban en su casa? No sabemos. La verdad que ocurre todo muy rápido, con muy presionados, ella es muy nerviosa, está hecha toda la declaración en la policía como corresponde, en la justicia, están investigando. Ahora hay que dejarlo que investigue. ¿El auto de su hija también se lo llevaron, descanso, el auto de su hija? Sí, sí, se lo llevaron, el coche. ¿No lo encontraron? No, no, todavía no apareció, están detrás de eso. Y habrán estado más o menos 15 minutos. Usted dice que la interrogaban y la interrogaban, ¿qué le preguntaban? Te preguntan cosas sobre dónde está la plata, dónde está el dinero, con quién vivís, cómo vivís, dónde vivís, con quién estás. Alberto, más allá de las amenazas seguramente de muerte y pasar un momento difícil, ¿fueron golpeadas las chicas? No, realmente, digamos, fueron obviamente maltratadas en el sentido más psicológico que de golpes. Así que, gracias a Dios, ellas están bien físicamente, están, digamos, obviamente con un shock que te provoca esto de violar el domicilio de tu casa, de encontrarte, de secuestrarte y pasearte por todo. ¿Evo siempre fue a buscar una casa? ¿En algún momento les pidieron, por ejemplo, ir a coger automático, comunicarse con alguien para juntar dinero? Nada, la verdad, este, de todo un poco, pero bueno, nada, se llevaron lo que se tenían que llevar, se llevaron algo de dinero, algo de plata, alguna computadora, una tablet, alguna cámara, estamos revisando, porque ahora, cuando te pasan estas cosas, uno no sabe perfectamente qué es. Cuando algo llama al celular de Camila, ¿quién es el que atiende? ¿Un vecino? Es un vecino que me entregó el celular, habían descartado el celular porque es un iPhone y ahora el iPhone tiene un localizador y, bueno, se lo sacan del celular. ¿Estaban a cara descubierta? ¿Cómo? ¿Ha sido más tremenda la situación? ¿Se lo hubieran reconocido? No lo sé, yo, en esto, hoy, soy un vecino más y si estoy acá es por decirle, bueno, esto nos pasa a todos, nosotros somos intendentes, vivimos acá, andamos por la calle y, bueno, seguramente algún vecino dirá, bueno, si te pasa eso a vos, ¿qué puede pasar a mí? Pero la realidad es que tenemos que tener conciencia de tener una política integral de seguridad, una política de Estado y no echarnos las culpas uno al otro, porque eso, evidentemente, no sirve. Estaba una cara descubierta, estaban fuertemente armados, ¿cómo eran las edades? Se habla de pistolas, revólveres, coche de apoyo, eran bien organizados y, evidentemente, profesionales. ¿Los coches de apoyo además del Peugeot? Sí, 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 había coche de apoyo. Alberto, ¿para usted es un hecho alboleo o lo relaciona con el mundo de la política constitucional? No, no, está investigando la policía y la justicia, pero creo que es alboleo. ¿Qué le ha dicho la fiscal con respecto a la investigación? Está trabajando, yo hablé ayer con ella, ahora a la mañana la tengo que ver y, bueno, dejo que lo investigue la justicia como corresponde. Alberto, para aclarar un poco, a ella le cruzan el auto, ¿cuántos se suben a su camioneta? ¿El auto rojo la siguió? ¿Había otro auto más? ¿Cuántos llegan hasta acá? Hasta los que se suben al coche son tres personas, tres delincuentes, que la siguen en todo el lado y otro, el coche de apoyo, por lo menos uno más, que es el que sigue al coche casi constantemente. Y, bueno, luego no sé si había otro más o no, no lo sabemos. Además del Peugeot. Además del Peugeot. Y cuando se van, se van con todos, digo, cuando usted se los cruza, ¿se van todos o algún auto lo descartaron? Yo en realidad crucé al coche que conocí, no vi si había otro coche, no me percaté. Vi el coche de Camila, bajé la velocidad para ver, bueno, me pasó a gran velocidad que acá, como ustedes ven, es un lugar tranquilo. ¿En ese momento se dio cuenta que no iba sola, le dio una situación sospechosa? ¿Qué hizo? Llevan los delincuentes ahí, llevan los delincuentes cuando... No, 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 los que cuando se van son los delincuentes. Yo me doy cuenta que no maneja ella, que es el coche y que pasa a gran velocidad, me doy cuenta que nos robaron. ¿Cómo fue el momento que usted entra a su casa descalzo? Llegué acá, abrí el portón y, bueno, cuando entré, me encontré con Camila, la amiga y Marta, mi mujer, lloranda y shockeada por la situación. ¿No tienen perros, cámara de seguridad privada? ¿Qué método de seguridad utilizan? No, no, ahí está esa cámara, que ustedes vienen acá, digo, alguna cámara adentro, ellos estaban cubiertos con gorras, vuelvo a repetir, estaban fuertemente armados, eran evidentemente profesionales, porque hicieron su trabajo como corresponde. ¿Intendente, no es la primera vez que su hija vive una situación de esta? Este, bueno, sí, en algún otro momento pasó, pero fue a Cintia, no a Camila. ¿Qué pasa? Gracias, muchas gracias. Bueno, el intendente Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó, contando esta situación que vivieron con su familia, con su hija durante la noche, con este secuestro express, como contábamos, que termina en la casa del intendente. Algunos datos que aporta Descalzo que hasta el momento eran desconocidos. El primero que podría haber otro vehículo de apoyo, ustedes lo escuchaban, no solamente ese Peugeot 208 de color rojo, que es el vehículo que nosotros sabíamos, le habían cruzado a Camila, del que habían bajado los delincuentes que se subieron a su auto, sino otro vehículo más. Y lo otro que él contaba, un grupo de delincuentes evidentemente preparados, muy fuertemente armados. Esto, según él decía, le cuesta relacionarlo con su nombre, que sepan los delincuentes que se trataba de la hija del intendente, pero sí delincuentes que estaban preparados para meterse en una casa, para poder llevar adelante este tipo de robos. Hay que tener en cuenta que esto requiere cierta logística, cierto conocimiento, un tiempo. Bueno, algo de eso ha ocurrido aquí, por eso la investigación todavía tiene mucho para dar.